As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuamos con la clase número 2 de las 2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. En el momento de iniciar nuestra comida nosotros debemos decir Bismillah, que significa B-N. Is mi nombre, Allah, Allah, en el nombre de Allah. El profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, paz y bendiciones sean con él, dijo, que cuando alguno inicie su comida nosotros debemos de iniciar diciendo Bismillah. Y la razón detrás de esto es que Allah ha diseñado la tierra y todo lo que contiene en ella que satisface nuestras necesidades. Allah envía la lluvia y así también el sol y prepara la tierra para hacerla fértil, para producir frutas y hacerla fértil. Y así producir los otros ingredientes como que dicen los animales, la leche, la carne que proviene de los animales. Todo esto Allah lo ha dado junto con nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo es casi tan perfecto con nuestras manos que nos permiten comer, los ojos que nos permiten ver, la nariz que nos sirve para oler, los dientes que nos sirven para masticar y la lengua que nos sirve para probar las cosas. Así que no debería ser correcto iniciar nuestros alimentos sin ser agradecidos. Es bastante poco ético hacerlo. Si nosotros no decimos su nombre, debemos decir también, si nosotros decimos su nombre al inicio, también decimos al final Alhamdulillah. Que significa que todas las alabanzas le pertenecen a Allah, así como también agradecer a Allah por todo lo que nos provee. El mensajero de Allah s.a.w. dijo que si alguno de nosotros inicia y olvidó decir Bismillah, entonces tiene que decir Bismillah hi fi awalihi wa ahirihi. Bismillah hi fi awalihi wa ahirihi. ¿Qué significa? Bismillah hi en el nombre de Allah. Awalihi en su inicio. Wa ahiri y en su final. Ahir significa en el más allá o lo final. Entonces también tiene su plural que es ahiri y ahirun, que significa o las últimas personas o las últimas cosas, etc. Todo lo que es último. Eso es ahiri, ahirun. Bueno, entonces dice, esto nos recuerda que, bueno, esta duda dice, oh Allah, cualquier cosa que nosotros comemos lo hacemos en tu, iniciando con tu nombre y todo lo que nosotros también comeremos será en tu nombre. Entonces, el recordar a Allah s.a.w. a quien es el proveedor de todas las cosas, especialmente del alimento que llega a nuestras casas, es una bendición y también es una gratitud que esto nos beneficia, beneficia nuestros alimentos. Y también nos mantiene con una gratitud hacia el creador que todo lo provee, insha'Allah. Bueno, vamos a aprendernos estas dudas. Que tengan un bonito día. También hay que añadir al audio la etiqueta de comer con los tres dedos de la mano derecha. Tres dedos de la mano derecha. No se debe comer con la mano izquierda. Siempre con la mano derecha y preferentemente los tres dedos, que es el pulgar, el índice y el dedo de en medio. Entonces, quitamos los dos más chiquitos del lado distal, o sea, del lado más lejano. Quitamos esos dos más chiquitos y nos quedamos con los dos más grandes y el gordito. Con esos son los que debo de comer, con esos tres dedos. De preferencia, la zona es no comer con utensilios, sino utilizar a veces el pan, sumergirlo. Y al final, incluso discretamente, como limpiar los dedos, como chuparlos. Y con el pan también se come. Hay veces en las que hay gente que incluso limpia el plato con el pan. Mucha gente, todo esto por cuestiones culturales, lo ven como, ¿cómo decirlo? Como poco ético, porque ellos han puesto sus propias etiquetas. Pero dice el mensajero de Allah, salallahu alayhi wa sallam, que no sabemos en qué porción está la baraka. La baraka significa la multiplicación, la bendición, todo lo bueno. ¿Dónde está la baraka? Entonces, por eso incluso los tres dedos también hay gente que los chupa. Y los voy a traer los a veces. Obviamente, hay que ser muy limpios en todo lo que nosotros hacemos. Hay gente que piensa que el chuparse los dedos es algo desagradable. Pero si conocieran la limpieza del musulmán que lleva durante todo su día a día, al contrario. Entonces, también parte de la suna es el sentarse de una manera específica al momento de comer. Estudios han revelado que nuestro cuerpo consume más alimento que lo que solíamos hacer antes. Y por eso tenemos, estamos más obesos. Y también por que los alimentos ahora están distintos, procesados distintos, etc. Pero aparte también dice que cuando nosotros creamos las sillas, porque originalmente era sentarse sobre el piso y parte de nuestros pies constantemente presionaba nuestro estómago, haciendo que nuestro estómago no ocupiera tanta comida. Entonces, ahora que inventamos la silla, estamos más rectos. Entonces, eso hace que nuestros estómagos se llenen más y por eso tendremos a tener más panza como abultada. Sepan que también hay suna en el momento de la cantidad del alimento. Tiene que ser un tercio de agua, un tercio de comida y un tercio de aire. Un tercio de comida, un tercio de agua y un tercio de aire. Es decir, no se supone que nos debimos de llenar o sentir satisfechos. Hay gente, hay gente que comemos hasta sentir el alimento o nuestro estómago completamente saciado, ¿no? Entonces, es también parte de la disciplina. Es muy difícil encontrar un musulmán practicante que tenga obesidad. Debido a que tiene que seguir la disciplina en su día a día. Y eso implica también la cantidad de alimentos que consume y lo que consume. Alhamdulillah. Bueno, vamos a hablar entonces con respecto a la etiqueta. También vamos a hablar un poco más allá de lo que nos entregan los audios de YouTube. Es algo que no nada más es. La suna es algo que si lo hago, obtengo recompensa. Pero si no lo hago, no pasa nada. ¿Ok? Y dicen que el mejor de los musulmanes es el que más se asemeja al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hay gente que dice que eso de imitar al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no estoy perdiendo parte de mi identidad. Si Allah subhanahu wa sallallahu alayhi wa sallam está diciendo que el camino del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el que más agrada a Allah. Pues hay gente que le encanta imitar para obtener más recompensa. O sea, ese tipo de ambición donde uno quiere el todo por todo, no nada más quiere una casa en el paraíso, sino quiero que tenga árboles, que quiero que tenga adornos la casa. Entonces cada quien va viendo cómo va construyendo su casa en Yenna, en el paraíso, de acuerdo a las bendiciones que ha estado acumulando. Entonces hay gente que desde que inicia ya aprendimos el aduá. Desde que me voy a acostar, yo digo una aduá, me levanto, digo una aduá, voy a comer, digo una aduá, termine de comer, digo una aduá, voy a entrar al baño, digo una aduá, voy a salir del baño, digo una aduá. Alhamdulillah. Ese es el verdadero musulmán, aquel que tiene el recuerdo de Allah en su boca siempre. Así como nosotros tenemos a Allah y el constante recuerdo de Allah, tenemos que también reflexionar acerca del significado de lo que estamos haciendo. No nada más repetir las palabras por repetirlas, sino entender lo que significa y reflexionar sobre las bendiciones que Allah me da en mi día a día. Entonces, todo esto me va a evitar cometer alguna falta, algún pecado, alejarme del recuerdo de Allah. Todo esto que nosotros hacemos se llama vikir, que significa el recuerdo de Allah. Y quien recuerda Allah está cerca de Allah. Y quien no está cerca de Allah está lejos de Allah. Lo que implica que hay más probabilidades en que se equivoque, que hay más probabilidades en que cometa una falta, más probabilidades en que caiga en depresión, y en que los desafíos que Allah subhanahu wa ta'ala le coloque no los pueda superar. Porque está enfocado en el problema y no en la esperanza de que Allah o lo está poniendo a prueba para obtener una recompensa, o le va a dar una gran paga, tanto en esta vida como en la otra. Como no tengo yaquín, no tengo certeza, entonces por eso me deprimo, por eso me estreso, por eso estoy nerviosa. Entonces, este tipo de vikir que nos va a acercar a entender la suna del profeta Mohammed, y también otros audios que les tengo preparados. Yo lo que hago es ir poco a poco para que nosotros vayamos implementándolo y lo vayamos memorizando, porque no tiene caso avanzar demasiado sin nosotros asimilar al 100% el por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, es más importante que lo que yo estoy aprendiendo influya en mí, influya en mi carácter, influya en la forma en la que yo trato a mí misma y hacia los demás. También les comparto que hay una hermana que me comentó que, por ejemplo, es muy normal tener algunos roces con otras hermanas, y yo les comparto, es mejor tener un corazón ligero, un corazón que olvida fácil, un corazón que no carga nada. El guardar rencor, el guardar resentimiento, el guardar desconfianza, es algo que va haciendo que el corazón se haga pesado, se haga duro, y eso te lleva a ser una persona amargada, una persona enojada, una persona triste, etc. Entonces, nosotros tenemos que tener un corazón ligero, entonces, si alguien cometió una falta, dejarlo entre esa persona y entre la Suhanabatala, y tener un corazón ligero, un corazón sano, porque la falta no nos las hacen a nosotros, aunque así nos los hace ver la vida, la vida es, me lastimó, no. En el Corán dice, fueron injustos consigo mismos, fuimos injustos con nosotros mismos, fuimos injustos con nosotros mismos. Aunque tú quieras cometer una falta a alguien y quieras dañar a alguien, siempre va a rebotar hacia ti en la justicia de este mundo, en la justicia de la vida siguiente. Ante eso, la falta no la cometes hacia esa persona, sino la estás cometiendo hacia ti mismo. Entonces, cuando alguien te lastima, tienes que verlo como está lastimándose a sí mismo, y que Allah Subhanabatala le perdone, y que Allah Subhanabatala le fortalezca, pero no es un asunto que nosotros debemos como adoptar, porque entonces eso nos va a estar dañando y nos va a estar lastimando, ¿no? Entonces, siempre hay que tener consciente que cada quien va a ser responsable de sus propios actos. Entonces, no vale la pena endurecer el corazón por la falta de alguien, y no vale la pena endurecer el corazón, enfriarlo y alejarlo, solamente porque alguien cometió una falta contra sí misma, ¿ok? Pónganse a reflexionar con todo esto, y fortalezquense en el Islam a través del conocimiento y a través de la compañía buena, la compañía de aquellos que les recuerdan a Allah constantemente, inshallah. Que tengan un buen día, hermanas, subhanakallahumma wa wabihamdik. Recordemos que es viernes y que tenemos que enviar muchas salutaciones al profeta Muhammad. Salallahu alayhi wa s-salam.